Si la crisis interna del PSOE en 1979 fue percibida como una amenaza para el tipo de transición que estaba desarrollándose, la crisis interna que se inició en las últimas semanas es una manifestación evidente de la crisis del orden político que nació de aquella transición. Por tanto, además de tratarse de dos momentos análogos, puede leerse respectivamente como arranque y cierre de un largo ciclo. No en vano, ambos han tenido como protagonista la misma persona, Felipe González, antes en su incipiente esplendor y ahora en su ocaso. En 1979 González logró la proeza de que los militantes que le habían reprobado purgaran la culpa que le sobrevino tras su dimisión, declarándole a partir de entonces lealtad incondicional. Ahora trata de disciplinarlos, azuzando los mecanismos coactivos del aparato y el vértigo o la ambición, según se mire, de algunos dirigentes regionales. Esto escribía el historiador Juan Andrade sobre la crisis que atraviesa el PSOE. Casi nada. Bienvenidos a Fort Apache.